¡Hey! ¿Qué pasa aliens? Aquí Sonkir en un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar la B-JAM que sale en el mes de enero de 2020. Como ya sabéis, salen dos meses antes de su salida, ¿de acuerdo? Ha salido ahora el 20 de noviembre y yo la tengo pues ahora, ahora mismito me ha llegado. Grabo para vosotros para que veamos al completo esta pedazo de revista que viene directa de Japón. Así que, dentro intro. Pues bueno, como ya sabéis y como ya pasó hace un par de años, Dragon Ball Heroes es el protagonista de esta B-JAM del primer número del año 2020. Super Dragon Ball Heroes con Beat y Goku de la saga de Heroes Mission, ¿vale? Y está muy, muy bien. Una saga de Universe Mission, no Heroes Mission. Y nos van a dar esta carta de Goku Ultra Instinct, un libreto, creo que, bueno, otra carta avatar de Beat con los dos personajes que salen en los tutos que hay dentro de la B-JAM. Noveno aniversario. Y luego se pueden encargar con suscripción estas cinco cartas que las tendré muy, muy pronto o eso espero. Luego tenemos en este, bueno, en esta B-JAM parece que tenemos a Boruto, a Yu-Gi-Oh y esto creo que es Dragon Quest, ¿vale? Aparte de Dragon Ball Super. Nos darán también una carta de Yu-Gi-Oh. Esta es la portada. El lomo queda tal que así. Y no recordaba que Boruto estuviese en la B-JAM, ¿vale? Igual la han cambiado de la Shonen a la B-JAM. Eh, Tokyo Call to Exist, que ya está a la venta. Tengo que probarlo con Neko. Neko no lo sabía. Ya está el juego de PS4. Cara sonriente de Neko, cara de vicio. Descárgamelo ya, por favor. Y, bueno, aquí lo tengo. O sea, pilla lo va. Bueno, este es el japonés, que me han enviado una pegatina súper chula. Shinichi Bepu. Eh, os explico. Suelo comprarla en Amazon Japón, pero a ser el primer número, volaron. Volaron, por eso la tengo más tarde. Tengo que pedir por Ebay. 18 napos, que me costó. Y... ya he llegado ahora, ¿vale? Vale, va a salir un juego de... parece como de Mega Man. Un Rockman, ¿no? Pero... Rockman 0, sí, sí. Rockman 0. Mega Man 0X. El 1, el 2, el 3, el 4. Un recopilatorio en PlayStation 4 y Nintendo Switch. No está mal, habrá que probarlo, ¿no? No sabía nada. Bueno, Super Dragon Ball Heroes. Tenemos aquí... publicidad. Muy chula, con el póster de esta nueva misión. Universe Mission. Universe Mission 11. Figuras nuevas de Kimetsu no Yaiba. En el que tenemos a... estos dos personajes. Me vas a matar. Neko, ¿cómo se llama este? Tanjiro. Tanjiro. Se me va, ¿eh? Ya llevo un tiempo que no la veo a la serie y ya... Me, ¿eh? Y este ya ni me acuerdo que este es el que... el que, bueno... El que dejaba... bueno, no voy a hacer spoilers. Si no has visto la serie, os la recomiendo. Yo, ahora mismo, estoy muy, pero que muy, 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 muy ido. Y no recuerdo ninguno de los nombres. Solo de Nezuko, porque Nezuko es la leche. Y Inosuke, porque también mola un montón. Y punto. Y ya. Tanjiro mola, pero Inosuke es más kawaii. Desne. Tenemos a Sabo. Una figura de Sabo bastante, bastante chula. Esta es una... de una ilustración, ¿vale? De Ichiro, si no recuerdo mal. Y está muy, pero que muy guay. Vamos a verlo un poquito de cerca. Tenemos también una figura nueva, como no, de la línea de Super Dragon Ball Heroes. Un Goku Shen o Super Saiyan 4. Figura que estoy intentando conseguir en Toreba, pero no... no hay tu tía. Luego tenemos esto de aquí. Legacy of the Duelists. Link Evolution. El nuevo juego que salió de Yu-Gi-Oh! Que creo que salió en julio, ¿no? Ya lleva un tiempo. Y si no, es otro nuevo. Pero ya lleva ya un tiempecillo. Un juego de Yu-Gi-Oh! que sale para Switch. Así que no sé. Boruto, Dragon Ball Z Kakarot, Dragon Quest Valk. Y bueno, más cosicas. Bueno, vamos siguiendo mirando. Esto es sobre la Jamfesta. Algún día. Algún día iré a una Jamfesta. Algún día. Pues por lo que se ve, dan cosicas ricas, ¿eh? Fijaos. Fijaos, van a dar una regla de Boruto. Esto que no sé qué es de Yu-Gi-Oh! Parece un tapete, ¿no? Parece que no. Esto que es Yakusoku no Neverland. Creo que lo he dicho bien, ¿eh? Creo que lo he dicho bien. Una bolsa de One Piece. ¡Qué guapa! Una gorra también de One Piece. Se imaginó que lo podrás comprar. Sí, esto debe ser cosas que puedes comprar. Una carta de All Might. Del juego Smash, no sé qué. ¿Cómo se llamaba? El juego que jugaste en Japón, en el que te viciabas. Luego te lo enseñó. Es una XR. De esas que a ti tanto te gustan. Lo que oyes. Luego tenemos aquí unas figuritas bien chulas. Y bueno, pegatinas de Dragon Ball Z Kakarot. Y Super Dragon Ball Heroes. Imaginamos que son pegatinas. Esto creo que lo deben de dar. No lo sé ahora mismo. Vale. Cartica que nos van a dar. Luego tenemos aquí un poco de Publi. De las cartas que dan con la suscripción. Que vamos a moverlo. Luego también veremos las secretas. Estas son las cartas. Están muy, pero que muy guapas. Molan un montón. Te enseñan algunos los superataques. Luego en la parte de atrás. Pues como no. Tenemos a Hertz. Cogeta. Secreta 2. Y Trunks. 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 Super Saiyan God Red. Estás súper guay. Guapísimas. ¿Y esto valdrá cuánto, Kire? Entre 30 y 90 pavos. Seguramente. Porque a ser secretas. Súper guapas. Sobre todo el Trunks. Trunks. Trunks valdrá mucha pasta. A principio. A principio. Luego bajan de precio. Bingo. Nuevo evento. Super Dragon Ball Heroes. Recreativa. ¿Vale? Fijaos que van a poner unas recreativas doradas. Las podré grabar. Las podré grabar. Porque seguramente voy a Japón otra vez. Así que. Muy atentos. A Twitter. Instagram. Que iré subiendo cosicas. También pasad por el Instagram de Neko. Si queréis ver nuestro último viaje. B-Jump. Pues bueno. Y anuncia la guía. Jesús. Neko. La guía de Super Dragon Ball Heroes. La novena guía. La tengo pendiente. Aún no la ha pillado. Y bueno. Van a venir estas dos carticas tan chulas. De Vegeta, Xeno. Super Saiyan 4. Y Goku, Xeno. Super Saiyan 4. Que luego si los juntas. Pues hacen la fusión. A Vegeta, Xeno. Super Saiyan 4. Más cosicas. Aquí tenéis. Esta carta de aquí me parece. Flipante. Está guapísima. Bueno. Más cosicas. La verdad. También os voy a enseñar eso. No sé si lo he dicho. Al igual me estoy liando. Pero os voy a enseñar las B-Jump que pude comprar en Japón. Están un poco a destiempo. Pero así las veis un poquito por encima. Que también no está mal. Dragon Ball Z Kakarot. No sé si esta será la portada. Me flipa mucho. Porque hace como una Z. Hace de aquí. Aquí. De aquí. Fuera. De aquí. Aquí. ¿Sabes? Como que hace una Z. Decían. Una Z un poco rara. Ya no me creo a nadie. Es una Z muy rara. Pero bueno. Que está. Está guay como imagen. ¿Vale? Promo. Pero como portada. Prefiero la otra. Mira que la otra era vacía. Pero. Está chula. Ya nos hemos hecho a ella. ¿No? Me parece. Bueno. Más cositas de Dragon Ball Z Kakarot. Lo puedo probar en Night One Barcelona. Me gustó bastante. Por un lado. Al principio. Me llevo un fiasco. Porque me pareció la jugabilidad. Bastante difícil de pillar. Por. Tema de cámara. Etcétera. Pero luego. Cuando haces un combate así largo. El juego sí que es bastante dinámico. Entonces me gustó bastante. Pienso. Que es como si fuese una MMORPG. ¿Vale? Porque. Bueno. MMORPG tampoco. Sí que sí que es mundo abierto. Es. Tiene. RPG. Sí. O sea. No es online. Pero. Es. Bastante. Parecido. Dragon Ball Fighters. Que nos van a sacar al día 5. A Broly. Bicharraco. O sea. Si lo digo. Ya. Bicharraco. Monstruo. Mastodonte. Tenemos a Mayub. Que. Bueno. A mí ya. Xenobes 2. Como que me la. Me la repampinfla. Lleva tanto tiempo. Que no sé ni cómo se aguanta. Está bastante bien. Pero llevo. Tranquilamente 2 años sin comprar ningún DLC. Posiblemente a la navidad me pongo un poco al día. Porque es que no me pase ni el último DLC de historia. Imaginaos. Ahora solo sacan personajes que yo sepa. Así que. Personajes y misiones. Bueno. Cartas de Super Dragon Ball Heroes en Dokkan Battle. Esto tenéis un vídeo tirando. No voy a haceros spoiler. Pero bueno. Tocaron cosas. Hasta tengo guapas. Neko tiene un dedo prodigioso. UST nueva. De la número 14. Creo que es de Legends. Dragon Ball Legends. Tenemos aquí el arte de Bardock. De la peli de Broly. Me flipa. O sea. La carta es brutalísima. Y luego el tapión ya ni os cuento. Ahora mismo ya tenéis los. Bueno. Los vídeos. Porque salen mañana mismo. Tenéis el vídeo. De los dos personajes ya jugándose. Y está muy. Muy bien. O sea. Ojito eh. Estos dos personajes. Eso sí. Guardad. Chrono Crystals para navidad. Porque se viene algo gordo. Vale. Seguimos pasando. Uy. Ojito. Estupis. Son bolicas. Ah. De chocolate. Mira. Esto es la leche. Esto es la leche. Es que mola un montón. Flipa. Flipa. O sea. Fijaos mucho. Qué guapas. Luego os enseñaré a Nick. Uy. Esta la quiero. Cuando esté ahí en Japón. La buscaré como un enfermo. Eh. Nuevos gasapones. Estos gasapones. No. 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 Estos son los shokugan. Estos. Los que son a chiquitines. Pero que están súper bien definidos. Estos. Gasapones. Vale. Y súper. Qué guapos. Parad de sacarme gasapones. Bueno. Y esto ya. Los HG. Los I-Grate. Es que hacen que te lo pienses. Eh. Mucho. Y ya las UDM. Ya ni te cuento. Las UDM. Sí que las suelo pillar. Luego tenéis aquí un sello. Que bueno. Es un sello bastante chulo. Con gasapón. Y papear. Papear. Esto va a ser. No complicado. En Amazon Japón lo podéis comprar. Eh. Venden a veces packs. Y se puede conseguir fácilmente. Luego tenemos el tomo número 11. Que está de caminito. Lo veremos en el canal. Ha salido. Sale hoy mismo. Sí. Día 4. No. Hoy es día 3. Sale mañana. Día 4. Pero lo tengo de camino ya. De acuerdo. Si no lo tengo el viernes. Tendréis el vídeo el lunes. Y bastante. Bastante bien. O sea. La portada me flipa un montón. Luego nos vamos aquí. Que han anunciado. El manga de Dragon Ball Fighters. De acuerdo. El tomo. Ya es un recopilatorio. De lo que han sacado. En la V-Jump. Eh. V-Jump no. La Saikyo Jam sacaban. Y luego. Pues un recopilatorio. Del anime cómic. Que sacó en la Saikyo Jam. También. Que lo habéis tenido todo. En vídeos en el canal. De Dragon Ball GT. La saga de. Los Serran Oscuros. Luego aquí tenemos las cartas. Luego lo veremos más de cerca. Tenemos aquí el manga. Que me lo voy a pasar. Muy por encima. Yo ya me lo he leído. Pero por si alguien no lo ha leído. Pues que sepa que bueno. Son cositas. Ricas. Vale. Pero lo voy a pasar por encima. Ya que no quiero. Hacer mucho spoiler. De acuerdo. Luego aquí más cositas. Como podéis ver. Pues las transformaciones. De los avatares. De cómo han ido avanzando. En ropaje. De transformación. Está bastante. Bastante bien. Aquí un poco de información. De más avatares. Está chulo. Está guay. Me encanta. Porque van cambiando de hoja. Esta es una hoja así. Y luego. Pues otras. Y aquí la misma información. Legendary. Gold. Box. No sé. Si esto es de Yu-Gi-Oh. Sí. Es de Yu-Gi-Oh. Ojito con lo de Yu-Gi-Oh. Uh. Mira qué guapas. Esas cartas foil. Del mago oscuro. Del dragón de ojos rojos. El dragón negro de ojos rojos. Y el dragón azul. De ojos blancos. ¿No era? No. El dragón blanco de ojos azules. ¿No? ¿Cómo era? No sé. O el. Una de esas dos cosas. O el dragón mata. 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 Mata bichos. El dragón ese está guapo. Es que estos son de mi generación. ¿Sabéis? Luego han salido cosas como estas. Que quiere volver a jugar a Yu-Gi-Oh. Y dices. Jeje. La última vez que intenté jugar. Me dijeron. Necesitas un péndulo. Y dije. ¿Qué? Un péndulo. Vale. Hasta luego. Gracias. Por perder el tiempo conmigo. Lo siento. Y lo dejo. Un péndulo. Un péndulo. ¿Qué ha pasado con Yu-Gi-Oh? Lo próximo que será. Necesitarás una bola de la petanca. Tirarla. Tocarla a otra. Y entonces hará 3000 más de daño. Y te petará. La vida. No te imagino. Fichas de dominó. Necesitas fichas de dominó. Tienes que juntar un 6 con un 3. Y si lo consigues. No te sé, tío. Me estoy inventando aquí charradas. Más Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh molaba. Está guay. Me gusta. Yu-Gi-Oh. Más célebres de Kire. Es que está guay. A mí me mola mucho. Son kawaii de Schnee. Las cartas. Y aquí vos tenéis. Pues el manga. Que no está nada mal. Que ahí se mantiene. Y el Yu-Gi-Oh ahí bien fuerte. Cómo no. Magia pura. Está guay. A mí me gusta bastante. Lo que pasa es que volverse a meter en esto. En este mundillo. Con Dragon Ball Super Karin de por medio. Es locura, eh. Locura máxima. Aparte que no conozco a nadie que lo esté jugando activamente. Como por ponerse a jugar, ¿sabes? Naruto X Boruto. Que aquí tenemos cositas bastante guay. Como el grupo que va a cantar el nuevo opening. Yo he visto algunas cosillas. Y a mí, por ejemplo, esto me parece súper raro. No sé qué lich están haciendo. Me tengo que leer el manga. Pero bueno. Uh. Uh, jito. Uh, mama. Estas son las Gen. Sí, sí. Estas, ojito, eh. Están ricas. Y bueno. Aquí tenemos más figúricas. Muy chulas. Eh. Juego Naruto X Boruto Trives. Que no sé si este juego ya existía. ¿Es que no? Debe de ser un juego que tienen que sacar dentro del juego. Porque no me suena ni nada. Qué guapo, ¿no? Está, está guay. App Store y Well Play. Eh. Parece que sí que ya está. ¿Se puede jugar también para PC? Poner aquí algo de PC. O no sé. Pasaremos, ¿no? Ojito, ojito. Que sí que tenemos Boruto ahora en la Big Jam. Tenemos Boruto en la Big Jam. Shinobi Striker. Un juego que. Batacazo. Batacazo. Vaya, este se ha pegado. A 20 euros está en Amazon ahora mismo. En Amazon. Pero es que el 59 está con las figuras. El Season Pass. Todo. O sea. En cuanto a BG40 lo compro. Naruto X Boruto. Boruteich. Juego que me parece flipante en cartas. En diseño de cartas es súper chulo. Luego la jugabilidad no me llamó mucho. Pero está guay. Está guay. Luego tenemos aquí también el Naruto. Que este juego. Creo que se está yendo un poco a la M, ¿no? No sé. Al igual en Japón funciona muy bien. Pero creo que la global no está yendo muy, muy, muy bien. Luego tenemos aquí la obra de teatro de Naruto. Que mola un montón. Esto molaría verlo, ¿eh? Ah, va a salir Blu-ray DVD. Pues podremos verlo. Esto. Podremos verlo. Vale. Más cositas. Boruto. El manga que ya está aquí en Big Jam. No tiene una puñetera idea. Al igual lleva ya un tiempo y yo sin enterarme, ¿eh? Pero ojito, ¿eh? Voy a pasármelo bastante por delante. Porque no quiero hacerme spoiler. ¿Vale? Pero ojito, ¿eh? Boruto en la Big Jam. Mmm. Guay. One Piece Pirate Warriors 4. Juego que pienso pillar la edición coleccionista. No sé si aquí lo estarán anunciando. Pero si no lo habéis visto, estáis tardando. Estáis tardando porque es una pasada. Es una auténtica pasada. Tengo unas ganas de jugarlo. Porque es un juego... Los juegos estos los... Creo que son muso, ¿no? Como se llaman. Y... Y están súper chulos. A mí me gustan mucho. Ya llevo... Bueno, si tienes que jugarlo, los he estado jugando. Y bueno, este es el Bounty Rush. Que me parece que van a sacar aquí a Wano. Mola. Y un par de personajes más jugables. Está guay. Está guay. Está guay. Easy Good. Eh... Habrá que jugarlo también un poquito. Lo tengo súper abandonado al Bounty Rush. Jugué un tiempecito. Y luego lo dejé. Igual que el Treasure Cries. Que he tirado ahora un Step de algo. Y ya. Y no he tirado nada más. Luego tenemos aquí estos dos. Eh... Si me tocó una caca. Que me dijo Pity que ver una... Una caquita. El Zosan Stone. Que en global cerró. Luego tenemos las carticas. Que a Neko tanto le gustan. Carticas súper chulas. Que vienen con... Diferentes caras. Está guay. Y luego está... Mola un montón. Ya podrían dar más. Ay, ojo. Esto luego Neko se lo voy a enseñar. Porque va a fliparlo. Me va a pedir que se las consiga todas. Ahora cuando vaya a Japón otra vez. Heroes Rising. La película. Va a tener una XR también. Esto no sé cómo lo voy a conseguir. Pero voy a intentar conseguirlo online. Si no. One Justice. Dos personajes. ¿Qué pases estos dos? Ojito. Me encanta. Esta chica me mola un montón. O sea, me flipa. Luego tenemos aquí a Deku. Tengo más cositas. El Smash Rising. Lo tengo súper abandonado. El Smash Rising. Desde que pasó. De Smash Tapa a Smash Rising. La verdad que ha sido un downgrade bastante alto. Tenemos también estos dos personajes jugables. Me mola un montón. El juego One Justice 2. Va a salir ahora en 2020. Nintendo Switch. PlayStation 4. Xbox One. Seguramente lo pillaré para Nintendo Switch. Tengo que pillarme aún el primero. Y tengo muchas ganas. Low. Que lo van a sacar para Jam Force. Un juego que se está ahí agarrando a la vida. Gente. Sé que hay mucha gente que ya no lo juega. Y bueno. A mí. Mira. Me perdieron en cuanto subieron tanto la edición coleccionista. Ahora la edición coleccionista. Porque mira. Fijaos. Todos los personajes que hay en plan DLC. Pues la edición coleccionista valía 300 pavos. ¿Vale? Ahora está 169 en oferta en game. 169 euros. Eso es bajar mucho. El precio de una coleccionista. Pero mucho. Y es una figura PVC vacía. Que no pesa nada. O sea. Yo ya sabía que 200 euros eso no valía. Ni de broma. Y menos hacerla. Cuesta eso. Ni de broma. La verdad. Que querían sacarnos la pasta. Y les va a salir mal la jugada. Muchos jugadores que queríamos jugarlo. No hemos comprado el juego por culpa de eso. Así que bueno. Ahí se han quedado. Black Clover. Juego quarter night. Si no recuerdo mal. No. Este es el de móvil. Y está muy chulo este juego. Este tengo que jugarlo también. Joder. Quiero lo que es jugar todo. Si lo sé. Hunter x Hunter. Arena Battle. Este también. Lo quiero probar. No lo quiero solo jugar. Quiero probar. ¿Vale? Yuyo Hakusho también. Es que los quiero jugar todos. Los quiero jugar todos. Es que soy jugador. Es que Yuyo Hakusho. No me puedes decir. Quiero. Deja de jugar. Es que Yuyo Hakusho. ¿Qué te estás viendo esto? ¿Qué te estás viendo esto? Es la leche. Brave Souls. Otro juego que jugué mucho al principio. Y llevo años sin jugarlo. Y la cuenta se guarda. Porque. Si haces una cuenta de eso. Que tengo entendido que si no se guarda. Zodiac Brave. Tenemos aquí varios personajes de Soul of Gold. Como son las armaduras de Milo y de Ayoria. Si creo que es Ayoria. No. Es Ayoros. Ayoros creo que es. Ayoros. Y luego tenemos aquí. Y que si no recuerdo mal. Era Ares. ¿No? Uy. Tenemos a Yoga. Con la armadura dorada. De. Bueno. Divina. Dorada. De. Ah. Lo diré hoy. O mañana. De Cisne. Mola mucho. Tomas cositas. Las cartas. Siguiente. Juego de cartas. De. Capta en su base. Oliver y Benji. Para los amigos de aquí de España. Y bueno. Está bastante guay. Las carticas. Son. Bastante chulas. Seguimos pasando. Dragon Quest. También mola mucho. Dragon Quest. Lo tengo súper. Súper pendiente. Dragon Quest. Swalk. Esto mola ¿no? Esto es para moverse. Que guay. Esto lo probaré. Lo hice en Japón. Eso es chulo. Bueno. Más cositas. Figura. Vale. Para que lo veáis un poquito más de cerca. Pasamos. A. Manga de Dragon Quest. Que lo sigo diciendo. Me lo tengo que leer. Porque. Me llama mucho la atención. El dibujo. Me gusta mucho. Pasamos. Bueno. Aquí tenemos un poco de. De CX. También tenemos. Otra de Super Dragon Ball Heroes. Tenemos Pokémon. Pokémon. Ojeto Pokémon. Los nuevos. Iniciales. Más cositas. Tenemos aquí también. Inicial. Con la medalla de Scorpunny. Mega Charizard. Bueno. Este Mega. Este Jumbo Charizard. Este. Pedazo de Charizard. Este Battle Free. Varios personajes. Uf. 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 Luego más cositas. Pokémon. Ya le estamos dando fuerte. Luigi's Mansion 3. También le estamos jugando. De vez en cuando. Neko y yo. Que lo tengo para Switch. Es la única consola que ha salido. Básicamente. Pero bueno. Square Enix Station. Final Fantasy 7 Remake. Final Fantasy 3 Trials of. Ah bueno. Y el Trials. No. Final Fantasy 3 no. El Trials of Mana. Este. A este le tengo ganas. A este. Que tengo muchísimas ganas. Battle Spirits. También tiene cartas. Muy muy chulas. Seguimos pasando. Ey. Digimon. Que ganas tengo de ver Digimon. Tengo unas ganas de ver este Last Evolution. Me flipa. Fijaos lo que están diciendo. Que el Digivice. Va a ser esto. Mola mucho. Más cositas de Digimon. TX Code Overbooth. Y después ya no me dan nada ya. Ya no me dan cartas. Con lo chulas que son. Joder. Y son súper bonitas. Decime que no. Aparte. De los diseños ahí. Enseñando peras. Como esta. Pues hay. Muy muy chulas. Fijaos. A mí me gustan. No me las voy a comprar. Pero leche. Ya que me las daban. Que sigan dando ¿no? Te dan primero unos. Para que te enganches. Qué mala gente. Y aquí bueno. El cambio. Y ya está. Es cortico. Es cortico. Bueno. Aquí un poco de publi. De My Hero Academia. Heroes Rising. La nueva película. Que dicen que va a ser. La última. Película. De My Hero Academia. No sé el por qué. No lo sé. Lo desconozco. Pero dicen que es la última. Película de My Hero Academia. Y no entiendo el por qué. No entiendo absolutamente el por qué. Bueno. Aquí tenemos un poco. La gente. Como trabaja con el anime. De One Piece. Que por cierto. Hicieron un cambio gráfico. Bastante guapo. Figura de Asta. Figura que pienso pillar. Sí o sí. Esto que está. En cuanto salga ahora en enero. Se viene para acá. Que es una mega house. Luego tenemos esta de aquí. Parece un Ichiban. Sí es un Ichiban. De One Piece. Que ojito ese Sanji. Ojito ese Sanji. Luego nos vamos a más cositas. One Punch Man. A Hero Nobody Knows. Este juego tiene una pitaza brutal. Me llevé el fiasco de que no lo pude probar. En el Nice One Barcelona. No entiendo por qué. Tokyo Gold. Call to Exist. Imagino que esto debe ser un DLC. Seguimos avanzando. Y tenemos esto de Hunter x Hunter. Parece un juego de móvil también. Tiene muy buena pinta. Ahí sale el padre de Bon. Tiene cosas chulas. La hermana. Bueno. El hermano de Killua. Que es súper guay. El hermano de Killua. Es el puto amo. Mira que mono. Pero sí, sí. Como te pille te revienta. Y Bon ahí transformado. Es que me encanta Hunter x Hunter. Ah. Monster Hunter World Iceborne. Va a hacer una colabo con Resident Evil 2. Como mola. Como mola. Luego tenemos esto de aquí. Monkey King. Hero is back. Vale, vale, vale. Este está chulo. Tiene buena pinta este juego. Más juegicos. Cómo no. Orochi. 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 Fantasy Star Online. Luego tenemos Sakura Wars. Juego que ya lleva la vida. En nuestras casas. Shenmue 3. Juego que tengo pendiente. Más cositas. Bueno. Y aquí ya. Pues un poco de publi. De Fighters. De juegos de lucha. Como el Tekken. Samurai Showdown. Y bueno. Pues más cositas. Esto es para lo de día. Las cartas. Y ya estaríamos ya con la vi. Ya vamos a sacar las cartas. Uh, ojito. Esto de Kinnikuman. No sé si es un nuevo manga. O un recopilatorio. Imagino que será un recopilatorio. Y ya, ¿no? Y ya está. Y ya. Y ya. Y ya. Y repito. Ah, uh, qué guay. Uh, qué guay. Ojito. Y cuando salga en Japón. Se viene para casa. Para casica. Y ya está. Y esto es la villa. Vamos a sacar las cartas. ¿De acuerdo? Vamos a ir primero a por la de Yu-Gi-Oh. Que tenemos aquí un poquito. Como funciona. Las de Yu-Gi-Oh las suelo. Dejar dentro. O las guardas. Fijaos. Qué chula. Voy a encender el. El foco. Para que podáis verla mejor. Mirad. Y luego nos vamos ahora. A su patra con Vuelgirus. Ahora corto la carta. ¿Os imagináis? Unas risas, ¿eh, gente? Esto es así por detrás. Vamos a sacar primero el avatar. Si se deja salir, ¿eh? Está súper guapo. Y detrás, pues como siempre. Que nos salen todos. Y por último. Ajá. Este. Goku Ultra Instinct. Que empieza en un Goku normalico. ¿Vale? Y luego, pues hace ese Kamehameha Got. Que lo hace transformarse en Ultra Instinct. Que mola tanto. U, V, P, J, 45. Mola un montón. Logo de. De esta promo. Y mola muchísimo. Pues nada. Eso ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis like. Que comentéis abajo. Qué tal os ha parecido. Y cualquier duda. Pues eso. Comentadlo, ¿eh? Cualquier duda. Si no estáis suscritos al canal. Os invito a que os suscribáis al canal. Para estar atentos a todo el contenido. Que voy subiendo cada día. También os invito a que compartáis. Todo el contenido con más años. Para que así seamos muchos más en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.